Miguel Ángel, un primo mío también, porque yo soy Díaz, yo soy Tormento Díaz. Miguel Ángel Díaz se encuentra en estos momentos en UCI, se encuentra hospitalizado. Y queremos saber, pues, Rafa, qué ha sabido usted de su hermano, cómo va el proceso, mi hermanito querido. Sabemos que vive aquí en Bogotá, Miguel Ángel. Miguel, para hacerles un recorder y un resumen, Miguel es el primer hermano bogotano que Dios me dio por medio de mi papá. Realmente, pues, con Miguel crecimos juntos aquí en Bogotá, nos conocimos desde muy niños, hemos compartido como si fuera Miguel también hijo de mi mamá, de esa manera nos queremos mucho. Y bueno, cuando él estaba muchachito, a los 13 años, él le dio una infección en los riñones, los perdió, y la mamá, la señora Yolanda, que Dios la bendiga, allá en la clínica Meredy, pues, realmente le donó uno de sus riñones. Y hoy en día ya hace eso, 20 y pico de años, y a Miguel tiene 30 y pico de años, entonces ha venido desfalleciendo el riñón. Ay, no digas. De tal manera que se hizo diálisis ocho días seguidos y el azúcar se le fue al suelo, infartó, se puso crítico, antes de ayer estaba muy mal, infartó cuatro veces. Los médicos estaban muy preocupados porque no se le veía señal de... Pero realmente Jesucristo, con el poder maravilloso de él, nos ha dado fe porque nos ha demostrado que en Miguel Ángel va a haber un milagro. Y la idea es que él se estabilice, que se estabilice su cuerpo para mirar si tiene daños cerebrales. Ayer le hicieron como una especie de tacto, digamos de prueba, y le hablaron, Miguel Ángel, Miguel Ángel, y él como que reaccionó. Entonces eso quiere decir que no hay daño neuronal, afortunadamente, y bendito sea Jesucristo. Y también tengo una buena noticia. Antes de la buena noticia, decirles a todos los que están en cadena de oraciones, que en nombre de la familia y el mío propio, quiero agradecerles con alma, vida y corazón, porque Dios les está escuchando las oraciones, y Miguel, de ayer para acá, ha venido evolucionado. Al menos lo han tenido estabilizado. Y el milagro se me está haciendo realidad, porque hace un día ayer me llamó una señorita que no sabía quién era, yo contesté el teléfono. Mira, es que yo escuché, se llama Liliana, yo escuché que tu hermano está muy mal y yo quiero donarle un riñón, imagínate. O sea, la lista de espera está por tres mil personas esperando que le donen un riñón. Y Dios es tan grande que me llamó, me puso a llamar a una señorita que es cristiana, que es una mujer que ha tenido todo el cuerpo sano, toda la vida, y yo no me lo esperaba. Y si usted sabe, si usted se pone a pensar que en estos momentos un donante llega a nuestras vidas para salvarle la vida, Miguel, es un milagro. Es un milagro. Es un milagro, y yo tengo mucha fe que si Dios está poniendo el riñón ahí, es porque Él se va a levantar de esa camilla para que se lo puedan donar. Amén. En el nombre de Jesucristo, Miguel Ángel Díaz Rincón va a salir adelante, yo tengo fe. Lo que él necesita es el riñón, Rafa. Sí, él tiene uno de la mamá, ese ya no le está funcionando. Necesita un riñón. Un riñón. Un trasplante urgente. Sí, porque el que le da dos, solo se puede uno. Pero, Rafa, entonces, digamos, aprovechemos las cámaras de la calle, eso nos va a nivel nacional. Sí, muchas gracias. Si hay de pronto una persona... Que pueda estar, digamos, en situación de donar un riñón, nosotros se lo agradeceríamos. Obviamente, habría que esperar que el cuerpo de Migue evolucione, él está en coma, inducido en estos momentos por cuidarle su cerebro y sus neuronas. Porque cada vez que infarta, cuando lo están rehabilitando nuevamente, dura seis minutos para volver. Y en ese lapso puede haber daño cerebral. Afortunadamente, ayer le hicieron una prueba así, como lo tocaron, se sintió, le hablaron, escuchó. Le dijeron que moviera los ojos y los movió. Es decir, tiene su cerebro en perfecto estado, gracias al Señor Jesucristo, después de cuatro infartos. Bueno, esperemos que Liliana, la persona que se comunicó, la chica, la mujer que se comunicó, nos haga este milagro, Rafa. Bueno, igual hablamos con ella, ella es una mujer prudente, es una ama de casa. Y me dice, Señor Rafael, yo no quiero que nadie se entere de esto. Es que esto es Jesucristo, porque Dios es prudencia, Dios es prudencia. Y Él, en secreto, conoce el corazón de sus hijos. En ese orden de ideas, el día que yo me enteré que Él estaba así, allá me fui a orar con Él, me arrodillé, orábamos tocándolo. Y yo por eso siento que el Señor escuchó esa oración. Y el Señor sabe que es un joven que es noble, humilde, sencillo. Él tiene la misma nobleza de mi papá y la que nosotros heredamos también. Entonces, es un hijo de Dios, un hijo de Dios. Se levantará victorioso. Amén, en nombre de Jesucristo lo declaro. Y aquí lo voy a traer para que dé sus testimonios. Y si Jesucristo lo va a parar de ahí, es para que vaya a ministrar la palabra del Señor. Como tiene que ser. Como debe de ser. Así será.